Bueno, ha habido un asalto en San Juan de Miraflores, ahora que es invierno, el caldo de gallina se vuelve muy común. Ya nada respetan los delincuentes ahora. Victoria, Laura, nos tiene información en vivo al respecto. Victoria, adelante. Así es, Lorena Martín. Este local de comida ha sido asaltado durante la madrugada. Justo está ubicado entre dos avenidas principales en San Juan de Miraflores, pero los delincuentes no han tenido reparos para ingresar. Acá tenemos al dueño. Queremos que nos cuente, señor Edwin, ¿cómo es que esos sujetos ingresan a su local? Buenas tardes. Los sujetos ingresan con una pata de cabra, una especie de fierro. Abren por aquí, jalan y lo mismo hacen por aquí. También. Ya. Acá estaba todo encantado, acá no lo movieron para nada y uno de ellos se metió. El otro, actor de campana. Estaba acá mirando, mirando, con la capucha porque sabían que había cámaras. Estaba viendo las imágenes, Victoria, también. Vale, déjame. De hecho, habían cámaras de seguridad acá ubicadas en estos lados, pero no tuvieron ningún reparo para ingresar. ¿Exactamente hacia dónde van directamente esos delincuentes? Directamente al televisor de 50 pulgadas. Ellos ya han venido uno o dos días antes a hacer el estudio. Entonces, se fue directamente aquí. No demoraron nada. Directamente agarraron este asillo. ¿La colocan acá? La colocan acá. Se sube. Sacan el televisor. No demoraron ni tres minutos. Ahí vemos que se lo llevan. Por ese mismo agujero, por ese mismo agujero lo sacan. Exacto. Le pasan y nuevamente regresa por el dinero. ¿Está ubicado dónde? ¿Dónde está acá? ¿A qué? ¿A cuánto asciende el monto de los robados? Acá está. Se llevaron acá 200 soles que dejamos de sencillo para el día siguiente. Estaba el televisor, ¿verdad? Que estaba abrazado más o menos en cuándo. 500 soles el televisor. Claro. Justamente ahora que íbamos a ver la Copa América y todo, un televisor grandazo de 50 pulgadas. Entonces ya... Pero es importante. ¿Qué es lo que le ha dicho la policía? Bueno, la policía en ese momento llamé el 105, vinieron, tomaron el parte. Pero no me han pedido ni video, no me han pedido nada, absolutamente. Eso ha ocurrido el día viernes pasado. Y han pasado ahorita algunos policías. Me dicen, no, eso debe tenerlo la Divincry, me dicen. Pero ni siquiera le han solicitado las cámaras que usted ya tiene. No, no, nada, nada. Absolutamente nada. Victoria. Lo preocupante, Lorena, Martín, es que muchos vecinos nos han dicho que esta zona se ha vuelto tierra de nadie. Por acá los delincuentes roban a su gusto. Asaltan a las 5 de la tarde incluso. Mire, esto ya en la noche está bien oscuro, es recontraoscuro, le falta más iluminación, es muy peligroso. Es por eso que hemos optado de cerrar de noche. O sea, antes atendíamos a nosotros hasta las 10 y media de la noche y ahora solamente hasta las 4 y media de la tarde. Porque, digamos, por temor a que asalten también a los comensales, ¿no? Edwin, ¿nos puedes escuchar? Entonces... Edwin, sí, quisiera hacerte una consulta muy breve, por favor, si me lo permites. Entonces, solicitamos... A propósito, justo las cámaras de seguridad que estás señalando. Estas han registrado entonces también a estos delincuentes días antes, cuando ingresaron al local, haciéndose pasar por comensales, cuando en realidad lo que estaban haciendo era... Efectivamente. ...chequear qué podían robarse. ¿Tienes también ese video? Efectivamente. Todos los videos están ahí, todos los videos, porque hace que graba 15 días, ¿no? Cada 15 días. Entonces, pero la policía, o sea, lo de Binkley no ha venido ni a pedirme los videos. Bien, Victoria, Edwin, muchísimas gracias. Y esos delincuentes lo tenían bastante bien maquinado, porque de hecho, ubican una mototaxi allá en la esquina, donde no está el rango de esta cámara de seguridad, y aprovechan justamente eso para poder escapar por esa vía principal. Sin duda. Muchísimas gracias. Bueno, Edwin lo conocemos, es compañero de la casa, incluso su caldo de gallina es buenísimo, por cierto, si no has tenido la oportunidad de probarlo. No todavía. Sí, es buenísimo, la verdad. Y bueno, es lamentable, ojalá la policía tome en cuenta y consideración las imágenes para capturar a esta banda, que no solo le está robando a un negocio, sino afecta a toda una zona. Yo estoy más que seguro que no es la única víctima de esta banda. Como sabemos, tampoco hay botines pequeños para ellos, ni grandes. De poder entrar a una agencia bancaria, como puede entrar a un restaurante de caldo de gallina. Lamentablemente, la inseguridad es así, horizontal. Nos afecta a absolutamente todos.